¿Qué pasó papis? Hoy tenemos. Voy a dejar el link en la descripción para ambos videos, no se los pueden perder y que hoy vamos a hablar nuevamente sobre Yeezy Gap de una colección que salió hace unas semanas, Engineer by Valenciaga, diseñada por Valenciaga por Demna Basalia y por esta razón tienen precios un poquito más altos. Por esta razón vamos a ver si estas prendas de Yeezy Gap Valenciaga valen la pena, qué tal está el tallaje, qué tal está la calidad, darles mi opinión y vamos a hablar sobre todo lo que necesitan saber sobre esta colección y lo mejor de todo es que tenemos casi toda la colección de locura. Son muchísimas prendas, no tienen ni idea, así que agarren sus palomitas, láncense un cafecito, lo que sea, porque este video se viene con todo y muchísimas gracias a Linares de Yeezy Posting por prestarnos todas estas prendas, de verdad de locura y que además tienen que seguirlo porque tienen los mejores memes de ondas en el planeta Tierra, les voy a dejar su perfil en la descripción. Algo importante para el video es que yo mido unos 73, unos 74 metros o 173, 174 centímetros, peso 60 kilos, mi complexión es bastante delgada, esto lo digo para que ustedes tengan una idea de cómo me quedan a mí las prendas teniendo en cuenta como mis especificaciones técnicas y cómo les podrían quedar a ustedes, obviamente voy a hablar sobre el tallaje. Y en cuanto al precio, recuerden que cuando hablamos de estas marcas de lujo como Valenciaga, al final el precio es relativo, esta colección, estas prendas tienen un precio más alto que lo anterior que habíamos visto de Yeezy Gap y yo voy a juzgar los precios según la colección, o sea, según la prenda, esta prenda cuesta tanto, me parece buen precio, me parece no tan buen precio. ¿Por qué? Porque si lo juzgo en comparación con fast fashion o algo así, pues no tienen ningún tipo de sentido. Vamos a empezar de manera sensual con la menor ropa posible y luego vamos a pasar de poca ropa a cada vez más ropa, ¿por qué? Porque voy a hablar de este tank top loose que viene oversize, es una camiseta oversize hecha 100% de algodón que tiene un precio de 2.100 pesos o de 80 dólares y que esta es talla XS. Pueden ver que me queda un poquito oversize, pero lo que yo noté es que es muy oversize en cuanto a lo largo, parece un vestido esta camiseta, es una locura. Yo si me la comprase, yo la cortaría porque la verdad es que me queda muy muy larga, pero por lo demás me gusta la calidad, me gusta la construcción, siento que es un gran básico y siento que es una buena prenda. Me gusta la forma, me gusta como me queda y siento que se me ve bien, coño. Ahora pasemos a las playeras, voy a hablar de unas que me encantan, que son muy inusuales y peculiares y que se llaman las No-SIM Logo T, estas que tenemos por acá que tienen un precio de 120 dólares o 3.100 pesos. Se ven como una playera normal corta, pero ya después cuando le prestas más atención te das cuenta porque se llaman No-SIM, No-SIM en español es sin costuras y pueden ver que no tienen ningún tipo de costura ni en los hombros ni abajo. Aparte se ven como muy cuadradas, se ven cortitas y que es increíble esta playera porque tiene como el doble de textil y el doble del peso que una playera normal. ¿Por qué? Porque la razón por la cual no tiene costuras es porque abajo es como si hubiesen agarrado el mismo textil y lo hubiesen doblado por dentro y forma parte del forro. Entonces es el doble de pesada por esta razón, se siente muy gruesa y de verdad me encanta. Es increíble, tiene solo este loguito, es muy básica, yo creo que es de las mejores piezas de esta colección. Y que estas tienen un precio menor a estas que están por acá, que estas vienen con estampado. La única razón por la cual estas son más costosas es porque vienen con la paloma atrás. Tuvieron un precio de 140 dólares o de 3.700 pesos. Esta paloma atrás me encanta, se ve muy bien y que la diferencia con la que tiene el loguito de Gap es que al frente estas tienen el logo de Gap más grande. Lo único que no resalta mucho porque viene prácticamente la misma tonalidad y que por lo demás la playera es igual. Y estas playeras salieron en muchos colorways, o sea pueden ver que esta del logo la tenemos en negro, esta está en blanco y también tenemos la negra. La verdad es que todas me gustan mucho y yo siento que ambas versiones valen bastante la pena. Al final recae en su preferencia, si quieren de repente tener la paloma atrás, la Dove atrás o quieren tener simplemente el loguito que es un poco más simple y más básico. Ambas vienen hechas 100% de algodón, por eso les digo que se sienten increíbles en cuanto a calidad. Y el tallaje viene oversize. Como todo en esta colección, por esta razón yo les recomendaría a todos que se lancen una talla abajo. Yo soy talla S, estas son talla XS y me quedan muy bien. Quedan oversize pero de buena manera. Ahora tenemos otro estilo de playera que vienen las mismas dos versiones que les comenté, estampado y sin estampado, pero que estas vienen un poco más convencionales, con costuras. Tienen costuras abajo, tienen costuras en los hombros y estas no vienen con textil doble. Son mucho más oversize diría yo porque las mangas son diferentes, son mangas tres cuartos y bueno son más largas obviamente porque esas vienen como cortas, vienen como cuadradas, estas no son tan cuadradas. Entonces yo diría que las otras valen mucho más la pena. Tenemos la blanca con el loguito de Gap y tenemos la negra con el loguito de Gap. Yo siento que estas se podrían ver bien pero no se ven tan bien como las otras y en cuanto a calidad yo siento que las otras también se sienten mejor. Estas también son talla XS y también recomendaría que se lancen una talla abajo. Y de hecho se podrían lanzar hasta dos tallas abajo porque estas son más largas y las mangas son más largas. Y el precio de lanzamiento es exactamente igual a las anteriores dependiendo de la versión, estampado con su precio, sin estampado con su precio. Y ahora tenemos una casi idéntica a la tres cuartos que les acabo de mostrar pero estas son manga larga. Y otra diferencia que tienen es que vienen con un cuervo en vez de la paloma, un cuervo en negro, se ve muy bien esto, me encanta. Y que hay una blanca que también es manga larga pero que esta si viene con la paloma, yo creo que la blanca es la única que viene de esta forma. La verdad es que por lo demás no hay ninguna otra diferencia, simplemente que la manga es larga, manga completa. Y que puede que parezca complejo, puede que parezca confuso, pareciera que hubiesen salido miles y miles de playeras pero al final son... Tres playeras distintas con tres diseños distintos en dos variantes cada una, la que tiene estampado y la que viene sin estampado. Tenemos manga larga, tenemos la manga tres cuartos y tenemos la que viene sin costuras. Mi favorita son las sin costuras y estas manga larga. Siento que las dos valen la pena pero las mejores son las sin costuras. La calidad se siente impresionante. Y en cuanto al precio y la talla de estas manga larga, tienen el mismo precio dependiendo de la versión y el tallaje exactamente igual. Les recomendaría que se lancen una talla abajo. Ahora pasemos a la parte inferior del cuerpo, tenemos estos pants que tienen un precio de 230 euros. Solo los conseguí en la página de Valenciaga, que ahí también salieron algunas piezas de esta colección de Yeezy Gap Valenciaga. Y que son unos pants que vienen sueltos abajo, no tienen ningún tipo de resorte, solo tienen el resorte arriba. Vienen con unos cierres para los bolsillos. Y que estos son talla XS, la verdad es que quedan no tan oversized como otras prendas de la colección diría yo. Parecen como un pants pijama. Son hechos de algodón, bastante suaves, como bastante relajados, se podría decir, como muy chill. Y que pues vienen como en este color desgastado, casi negro, que tiene como una tonalidad azulada. Tienen estas cuerditas para poder ajustarlos. La verdad es que no me parece una gran prenda, me parece una prenda muy simple. No siento que tengan nada especial. La forma no está mal, o sea, ustedes ven como le caen o como caen con unos Yeezy 700 V2 Staric. Siento que se ve decente, pero yo no compraría esta pieza en específico. Y no veo nada especial en la calidad, ni tampoco en el diseño. Acabamos de empezar con la parte inferior del cuerpo, pero ya vamos a cerrar con una de mis piezas favoritas de la colección. Que son estos pantalones cargo hechos de algodón. Que se sienten pesadísimos, de muy buena calidad. Y son unos cargos diferentes. Tienen un diseño diferente al típico cargo que podemos ver en cualquier otra marca. Porque tiene unos bolsillos que no tienen ninguna forma de cerrarlos. Son unos bolsillos que tienen como en la parte superior. Que lo tienen tanto de lado como al frente. Y acá cabe lo que sea. De verdad, cabe un iPhone, cabe un teléfono normal, un teléfono o un smartphone de los grandes. Está muy cool porque los bolsillos son prácticos, son funcionales. Y que no se ven como el típico bolsillo de cargo. Porque los tiene muy arriba y pareciera que el pantalón estuviese como dividido en dos. Como si se pudiese dividir como en short y pantalón. Es muy curioso. Y que también tienen el típico bolsillo que también le caben bastantes cosas. Son bolsillos muy profundos. Tienen este botón para poder cerrarlo junto con el cierre. Y además estas cuerditas para poder ajustarlos. Estos son talla 30. Que yo suelo ser talla 28-30. Y siento que vienen entre la talla y un poquito oversize. Como toda la colección. Entonces quizás si se lanzan como la talla abajo debería quedar bien. O sea, si ustedes son 30 y se lanzan a 28 debería quedar perfecto. Calidad muy buena como comenté al principio. Tienen una caída interesante. Tienen además unas pinzas acá en la rodilla. Que también les da una forma interesante. Es un diseño bonito. Pero lo que sí noté es que vienen largos. Y como vienen largos. De repente si alguno de ustedes es muy bajito. Si alguno de ustedes mide 1 metro 60. Puede que de repente les queden muy largos. Pero esto no quiere decir que la prenda no les vaya a quedar bien. Pueden llevarlas un sastre. Y pedirles que les corten un poquito el largo. Y ya está. A mí me queda largo este pantalón. Pero me agrada como se ve de esta forma. Y yo diría que es de las mejores prendas de la colección. Porque son unos cargos diferentes. Inusuales. De buena calidad. Y que son bastante funcionales. Se me pasó a comentar el precio. Costaron 220 dólares. O 5700 pesos. Siento que por la calidad no es un precio tan elevado. Para hacer unos cargos. Pero tampoco es un precio muy accesible. Pero sí, yo creo que es un pantalón que vale la pena. Sé que a ustedes les encantan las hoodies. Así que hablemos de ellas. Primero tenemos esta hoodie que se llama Dove Shrunkin Hoodie. Que tuvo un precio de lanzamiento de 240 dólares o de 6200 pesos. Y que viene también con el gap adelante y la paloma de atrás. La calidad de esta hoodie es muy buena. Viene con un forro hecho de algodón más delgado que el que tenemos en el exterior. Que en el exterior está este algodón pesado. Se sienten pesadas. Se sienten muy bien. La verdad es que me encantan. Pero que esta en específico tiene como un diseño convencional. Como el típico diseño de hoodie. Es decir, tiene el resorte típico en la manga. Resorte abajo. Que es típico también. Y que aparte el diseño también de la capucha es típico. Esta hoodie no me gusta tanto como las otras. Ya van a ver por qué. Les decía que esa hoodie era un poco convencional. Ahora tenemos una con un diseño que me gusta un poco más. Porque el diseño tanto de los resortes como de la capucha es mucho más bonito. Y que por lo demás se siente igual en cuanto a calidad. También tiene el Dove en la espalda. Tiene el loguito de GAP al frente. Y que tiene el mismo precio de lanzamiento. 6.200 pesos o de 240 dólares. Viene en esta capucha. Se ve increíble porque tiene como esta parte que sobresale arriba. Que le da una estética muy bonita. Como futurista. Aparte los resortes están como hacia adentro. Entonces no resaltan cuando las tienes. O sea, como que no sobresale. Como por ejemplo en esta crone que tengo puesta. Y que también abajo tiene el mismo tipo de resorte que está como por dentro. Entonces les da una estética también que me encanta. Entonces yo recomendaría más esta hoodie que la otra. Esta tiene un diseño más bonito. Más futurista y más único. Algo que noté que es importante es que el textil. El algodón que tiene la Shrunken Hoodie. Da un poco más de estructura y es más rígido que esta Dove Hoodie. Esta es como más suave. Se siente como con menos estructura. Y al final se ve como hasta un poquito más oversize. Se ve un poquito más grande. Entonces yo creo que en esta si es muy importante que se lancen una talla abajo. En la otra quizá no es tan importante. Y para cerrar con las Hoodies. Tenemos una que viene con un diseño casi idéntico a la anterior. A la Dove Hoodie. Pero en este caso no viene con el estampado de la paloma. Sino solo tiene este loguito de gap en la capucha. Y que viene con algodón. Pero con un algodón acolchado. La verdad es que esta hoodie está increíble. Yo siento que esta es la que más fachosa se ve. La que más oversize se ve. Pero diría que es la más cómoda. Es la más rica. Porque está completamente acolchada. De verdad se siente increíble. Y el precio pareciera ser similar. Porque no la conseguí en la página de Yeezy Gap. La conseguí en la página de Valenciaga. Y costaba 240 euros. La verdad es que en cuanto a Hoodies. Para concluir. Yo recomendaría esta que viene acolchada. O la Dove Hoodie. La primera no me gusta mucho. Porque tiene el típico diseño convencional. En esta colección también salió una bolsa hecha de textil poliéster impermeable. Que se llama Snake Bag. Como bolsa serpiente. Que es muy ligera. Yo diría que es funcional. Se puede utilizar tanto de frente como hacia atrás. De ambas formas me gusta como se ve. Viene con un cierre. Que se siente de buena calidad. Que aparte viene con un cobertor de cierre. En la parte interior tiene como una bolsita. Y lo demás como que lo lanzas adentro. Tiene una pequeña base con el branding de Gap. Al igual que en la parte interior. Y atrás también tiene un bolsillito donde quizá podrías poner el teléfono o lo que quieras. Me agrada esta bolsa. El precio siento que está bien porque costó 140 dólares o 3.700 pesos. Y siento que también es una de las mejores piezas de esta colección. Ahora ya pasamos a la ropa gigante. A la ropa que te cubre completamente. Cero sensualidad ahora. Con este Anorak. Que se llama Satine Anorak. Exactamente el mismo textil que vimos en los cargos. La verdad es que esta Anorak me gusta mucho. Tiene esta bolsita en la parte media. Que no me gusta tanto porque no se puede abrir fácilmente. Y para meter el teléfono y sacarlo es como complicado. Tiene unos... Como unas cuerditas. Más bien es una liga. Que te permite como apretar las mangas. Y también en la parte baja. Que esto está cool porque viene bastante oversized. Y yo diría que esta es de las prendas como jacket. Como las chamarras que más me gustó. Sobre todo por el material. Siento que este algodón que vimos en los cargos me encanta. Y bueno, este Anorak tuvo un precio de 6.700 pesos. O de 260 dólares. Es un precio alto. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es una chamarra. Es algo grande. Es una Anorak. Me gusta mucho esta prenda. La Anorak y todas las chamarras que voy a mostrar son talla S. Me hubiese gustado verla en talla XS. Porque seguramente quedaría un poco mejor. Yo recomendaría a todos que se lancen una talla abajo. Pero el problema es que en XS no salieron las chamarras. Entonces, riperino para Linares y riperino para mí. Pero lo chévere de esa Anorak es que te permite ajustarla. Ahora tenemos esta parca ligera. Que está interesante porque viene con imanes. Yo creo que esto es un detalle cool. El problema es que cuando te sientas como que se desabrocha muy fácilmente. Pero bueno, yo creo que es un detalle diferente que me agrada de ella. Me gusta mucho cómo se ve el cuello. Es una parca que está hecha de algodón y además otros materiales. Que tiene como este acabado impermeable, como plasticoso. Pero que el problema de ella, aparte de que me gustan algunos detallitos. Es que viene muy, muy oversize. Viene gigante. Pareciera que tu papá o tu abuelo te hubiese prestado una parca y tú eres un niño chiquito. Porque tus manos no se ven. O sea, las mangas vienen larguísimas y no hay forma de ajustarlas. Y en general se ve muy larga y muy grande. Esta prenda tuvo un precio de 300 dólares y de más de 7 mil pesos. Y la verdad es que esta no me gustó. Ahora tenemos esta parca en forma de T, que sería la traducción porque se llama Ticot Parca. Que cuesta 40 dólares más que la anterior, 340 dólares u 8 mil 800 pesos. Un precio bastante alto, pero que esta nos gusta más que la anterior. ¿Por qué? Porque viene hecha de poliuretano y nylon. Es completamente impermeable. Y que la verdad es que se ve muy bien puesto. Me encanta. También viene con imanes. Siento que los imanes le dan un estilo muy bonito a ambas parcas. Pero yo diría que esta es superior. Me gusta mucho cómo se ve el cuello con este logo de Gap. Y por lo demás, la verdad es que está muy bonita. Está muy chévere. Ahora, lo que sí tengo que mencionar es que esta es muy ruidosa. Este textil es mucho más rígido justamente por la naturaleza de él. Es mucho más rígida que la parca anterior. Y es que escuchen esto. O sea, ustedes se mueven en esto y es una locura. Ahora tenemos esta Mugneck Pullover Puffer. Una puffer hecha completamente de nylon. Que tiene el mismo precio de lanzamiento que la parca anterior. Me parece un precio exagerado. Pero que se llama pullover porque se puede apretar el cuello. Y también en la parte baja. Me gusta el diseño. Me gusta el estilo. Me gusta cómo se ve. Se ve como una bolsita de basura. Pero el precio me pareció exagerado. Es interesante que en la parte media viene con un bolsillo que tiene un imancito. Está cool. Pero acá no cabe teléfono ni nada. Es un bolsillo muy pequeño. Y tiene bolsillos también a los lados. Ya para cerrar el video tenemos el rey o la reina de las bolsas de basura. Que es esta Puffer Ticket. Que tiene un precio de 480 euros. La última prenda de la colección Dios Santo. Qué cantidad de prendas. Y que esta Puffer no nos gustó a Yun y a mí. No necesariamente por el precio. Y tampoco porque está muy grande. Y se ve como una bolsa de basura gigantesca. Yo creo que para lluvia o para climas muy fríos puede que esté interesante. Pero bueno, es una bolsa de basura gigante literalmente. Y que está rica. Eso sí puedo decirlo. Está rica. Dios Santo que vias este video. Qué cantidad de prendas. Ya se nos está yendo la luz. Está anocheciendo. Y que en general esta colección a mí me gustó. Siento que lo que intentó hacer Demna. O lo que hicieron Demna y Kanye en esta colección. Fue como llevarnos al futuro de la vestimenta. De verdad toda la colección tiene como este feeling. Como esta sensación de ropa de segunda mano. Como cuando vas a una paca y compras ropa. Que es ropa grande. Que es ropa oversize. Y que tiene hasta estos colores como desgastados. Justamente define completamente esta colección. De hecho hasta las palomas que tenemos atrás en las playeras. En algunos casos se ve como un estampado como desgastado. La verdad es que es muy interesante. Y que de hecho fue algo que plasmó. Tanto Kanye como Demna como Gap. En la forma de vender esta colección. Donde la colocaban o la ponían en bolsas de basura. La verdad es que me gustó el concepto. Me gustó la forma como ejecutaron esta colección. Siento que algunos precios están altos. Otros no tanto. Hay algunas prendas que valen más la pena que otras. Y se las voy a comentar. Se las voy a comentar y se las voy a enumerar. Yo diría que las que a mí más me gustaron. Fueron los Cargo. Las playeras sin costuras. Las playeras con costuras manga larga. Las hoodies que nos gustaron en cuanto a diseño. Las Dove hoodies están hermosas. Y también la hoodie que viene acolchada. Y por último diría que la Anorak. La Anorak por la calidad que tiene. Se siente muy bien. De las chamarras yo diría que es la mejor. Por lo demás. Las otras prendas no quiere decir que no valgan la pena. Sino que simplemente no me gustaron tanto. Como las que les acabo de comentar. Y bueno ustedes díganme cuál de estas prendas de la colección de Yeezy Gap Valenciaga les gustó más. Me hubiese gustado probar de repente las gorritas a ver qué tal. Pero por lo demás me quedo satisfecho con este video. Y la calidad caracteriza completamente esta colección. No hay ninguna prenda que vi que dije coño no me gustó la calidad o no me gustó la construcción o no me gustaron los acabados. Todas las prendas se sienten perfectas. Si quieren apoyar nuestro trabajo lo pueden hacer a través de nuestro link en la descripción de Patreon. De esta forma se pueden unir a nuestro servidor privado de Discord y obtener además otros beneficios. Apoyar el contenido. Linares papi de nuevo muchas gracias. Yeezy Posting siganlo coño. Denle like al video si les gustó. Suscríbanse si quieren seguir viendo más contenido como este. Denle a la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Les quiero y nos vemos hasta la proximini. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!